El secretario de Salud del municipio de Arauca confirmó el caso de COVID-19 del alcalde de la capital araucana, Edgar Fernando Tobar, y también dio un parte de cómo se encuentra de salud el burgo maestre. La parte de salud de él se encuentra estable, tranquilo, no presenta ninguna sintomatología, es decir, que en este momento es asintomático totalmente, y como le decía, con todas las normas de bioseguridad de acuerdo a los alineamientos establecidos por el ministerio. El secretario de Salud Municipal de Arauca, César de la Voz, dijo que el alcalde se encuentra aislado totalmente, realizándose el tratamiento médico para vencer el coronavirus. Pero dado que la muestra a él ya se le tomó hace unos días, desde el día de la muestra sería la cuarentena, y de acuerdo a los alineamientos son 10 días que estipula el ministerio, si no presenta ningún tipo de sintomatología, que el señor alcalde estaría en un aislamiento estricto. Por el momento el alcalde de Arauca, Edgar Fernando Tobar, seguirá laborando desde su vivienda vía virtualmente. En este momento le está desarrollando todo en teletrabajo, es como lo ordena el ministerio, no solo para el alcalde, sino para todas las personas que en su momento pudieran tener COVID-19. El funcionario manifestó que también se presentaron unos casos de COVID-19 positivo en su núcleo familiar, pero todos fueron aislados obligatoriamente. Sí, en el núcleo familiar del primer alcalde también hay algunos que presentaron salidos positivos para el no coronavírus COVID-19. También se encuentra en un aislamiento estricto, en este momento se encuentran estables, delictos y adiós para todos, no presentan ninguna sintomatología, están tomando medicamentos, medicamentos, y en este momento, como le dije, están en un aislamiento estricto. La Secretaría de Salud Municipal le hizo un llamado a los habitantes del municipio de Arauca para que mantengan todas las medidas de bioseguridad a la hora de salir a las calles. El llamado es el llamado a la prudencia, el llamado a acatar las normas de bioseguridad, el llamado es a mantenernos en casa, a acatar todas las acciones y las normas que desde las instituciones se están tratando de hacer. Es un llamado que hacemos nosotros desde las entidades de salud, administraciones municipales y departamentales, a la comunidad para que por favor hagan y acaten todas las normas que desde acá se están impartiendo. La capital araucana es uno de los municipios del departamento de Arauca que más casos positivos de COVID-19 presenta.